hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar los polvorenes de nutella que están riquísimos si deshacen la boca si los quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la descripción o al final del vídeo comenzamos en una sartén a fuego bajo ponemos 200 gramos de harina la extendimos bien y la mezclamos hasta que se dore apagamos el fuego y la dejamos enfriar en un bol ponemos un colador vertimos la harina añadimos 10 gramos de cacao en polvo 60 gramos de azúcar glas pero tamizamos eso ya lo tenemos añadimos 40 gramos de mantequilla 120 gramos de nutella pero mezclamos todo a mano mientras tanto aprovecho para invitarse a suscribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta de esa manera no perdés ninguna receta nueva una vez la tenemos compacta la ponemos sobre la mesa la presionamos y hacemos una forma de bola así espolvoreamos un poquito de arena y la ponemos y con un rodillo la estiramos y dejamos un grosor como veis la imagen y con el molde vamos dándole forma también podéis utilizar un vaso quitamos las sobras porque los volveremos a utilizar otra vez y ahora llevamos directamente a la bandeja del horno los colocamos una vez la tenemos todas y la llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 8 minutos pasado el tiempo y eso ya huele abrimos el horno y mira que sorpresa es una maravilla los dejamos enfriar y una vez la tenemos todas la ponemos sobre el papel de horno y los polvoreamos con azúcar glas que pinta que ganas de probarla y así de bonitas quedan las ponemos en un plato y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlas mire mira que delicia es una pasada si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.